La palabra del diputado Andrés Bayone. Gracias, Presidente. Quiero pedirle al oficialismo, Presidente, al oficialismo del cual usted también pertenece, que baste de hacerle creer al pueblo argentino que quieren resolver los problemas. Si quieren resolver los problemas, que vengan a trabajar, que abran las comisiones de este honorable cuerpo para que podamos trabajar, Presidente. Si están preocupados por la seguridad nacional, por la defensa nacional, por la seguridad interior, que vengan a discutir. Los temas se resuelven laburando, discutiendo, acordando, no escondiéndose como lo han hecho en el día de hoy. Nosotros, Presidente, consideramos que es muy importante que el Ministro de Defensa, Oscar Aguad, venga al Congreso de la Nación, venga a explicar por qué el Presidente dice una cosa y él dice otra. Mira, el Presidente Macri fue muy claro en su discurso y dijo, es importante que puedan colaborar con la seguridad interior. Pocos días después, el Ministro desmintió al Comandante en Jefe, dijo, las Fuerzas Armadas no van a actuar en la seguridad interior. Queremos saber qué hay detrás de este decreto como cada vez que se tocan intereses sensibles del pueblo argentino. Bueno, ustedes lo han hecho, evitan el Congreso de la Nación, lo han hecho con el Fondo Monetario Internacional y lo están haciendo ahora con esta reforma que están planteando sobre las Fuerzas Armadas. Vamos a pedir que el expediente 4524 tenga preferencia, está en las comisiones de asuntos constitucionales y de defensa nacional. Queremos que venga Aguada a explicarnos qué dice el Presidente en este decreto cuando habla de eventos de carácter estratégico. Lo dice en el decreto 683 con fecha 23 de julio. Estamos en un país, Presidente, donde no se puede jugar con decretos que no son claros. Estamos en un país que va rumbo al abismo. La gente se está endeudando y está pasando hambre y queremos saber si los eventos de carácter estratégico están relacionados a esto, señor Presidente. Muchas gracias. Gracias, señor Diputado.